Gracias por ponerle el espíritu navideño a tus recetas y acompañarlas con Coca-Cola sin azúcar. Coca-Cola, sentí el sabor. Gracias por reunir a tu familia y disfrutar el sabor de la Navidad con Coca-Cola sin azúcar. Coca-Cola, sentí el sabor. Gracias por reunir a la familia y doblemente gracias por esperarlos con una Coca-Cola. Coca-Cola, sentí el sabor.